Tranquilos familia de Vandal, en este análisis no habrá spoilers. Así que lo sentimos mucho Neo, la boquita cerrada, que no que no, que la boquita cerrada te hemos dicho, lo siento. Volver a Matrix. Y es que era algo inevitable. Era inevitable. E incluso se puede decir que mucho han tardado si tenemos en cuenta que la trilogía original recaudó más de 1600 millones de dólares en cines. Teniendo esto claro, que este nuevo proyecto no parte de un impulso creativo, sino de la enésima ocasión para hacer caja usando una franquicia que tenían cogiendo polvo en un cajón, al menos podemos decir que Matrix Resurrections es una película atrevida, sorprendente y juguetona, incluso gamberra, irregular a lo largo de su hinchada extensión, pero muy disfrutona. Al menos si eres capaz de conectar con su peculiar propuesta, que dista mucho de las grandilocuentes y fallidas secuelas, tomándose ahora muy poco en serio. Si no entras en su juego, estás perdido. Va a enfadar a muchos fans, como en la línea de The Last Jedi, aunque sin la repercusión de aquella, claro, ya que la franquicia Matrix era algo que dábamos por muerto, y un regreso que, aunque predecible, ya casi nadie esperaba. Por ello es mejor tomársela como un regalo y disfrutar de esta nueva crítica en Vandal de Matrix Resurrections. Recuerda esto. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Millones de personas viviendo sus vidas. Inconscientes. Ha llegado la hora. Había infinitas maneras de afrontar esta secuela, y la elegida por Lana Wasowski junto a su equipo de guionistas es una de las más inteligentes e impredecibles, con unos niveles de autoconsciencia y metanarrativa que no recordamos en una superproducción como esta, lo que es divertidísimo. El primer tercio de la cinta nos ha parecido fantástico, por divertido y desconcertante. Cuando todas las cartas de la historia se ponen sobre la mesa es verdad que la cosa pierde bastante fuelle, llegan las explicaciones en forma de monólogos y el necesario encaje dentro de la historia general o el lore de la saga, siendo aquí cuando más recuerda las secuelas evidentemente para mal. Pese a su generoso metraje casi dos horas y media, tenemos que admitir que nunca nos hemos aburrido, y aunque son evidentes sus altibajos y zonas valle, algo prácticamente inevitable con su semejante duración, en general cuenta con un gran ritmo, espectaculares escenas de acción y muchas cosas que contar, en forma de ideas que a veces funcionan y a veces no. Terminan por aterrizar bastante bien, hay que decir, pero cuya valentía hay que aplaudir. A ver, hay muchos frentes por los que se va a criticar duramente a Matrix Resurrections y uno que seguramente se va a mencionar mucho es el de la acción. No os vais a encontrar aquí las impecables escenas de la primera película y en parte de la segunda, planificadas y rodadas con un gusto exquisito, pura artesanía, siendo aquí todo con una brocha más gorda, como si incluso hubieran tirado la toalla antes de tiempo, sabiéndose incapaces de volver a crear escenas tan memorables. Eso no quiere decir que no cuente con momentos realmente espectaculares y visualmente llamativos, ojo, por lo que no se puede decir que esté mal en este aspecto, pero no a la altura de lo que podríamos esperar de una nueva Matrix, una cinta que no hay que olvidar que cambió el cine de acción para siempre. Eso es así, y un aspecto que no nos parece criticable es el del reparto, con el regreso del mítico Keanu Reeves y Carrie Ann Moss en los papeles principales, resultando entrañable ver lo bien que han envejecido ambos actores, como el buen vino, destilando una química especial en pantalla que incluso no había en las películas originales, quizá fruto del bagaje que dan los años. Las nuevas incorporaciones al reparto funcionan estupendamente, como Jessica Henwick y Jahe Abdul-Matin II echando una mano a Neo, y especialmente nos ha gustado Neil Patrick Harris y Jonathan Groff, a quien por cierto conocimos en la estupenda y defenestrada Mindhunter, que están divertidísimos en sus roles de villanos, acordes al humor que ahora impregna toda la cinta, algo nuevo respecto a las anteriores películas. A pesar de reírse de diferentes maneras de las secuelas y de este tipo de regresos, Matis Resurrections deja plantadas unas cuantas semillas, por si acaso, para futuras entregas, que dependerán de lo bien que funcione en taquilla, que nos atreveríamos a apostar que no va a ser demasiado bien. Por otro lado tendremos el recibimiento del público, que va a ser muy dividido, e incluso con una buena dosis de haterismo, así que en estos momentos es complicado augurar un futuro muy prometedor para la franquicia. En cualquier caso, que le quiten lo bailao a Lana Wazowski, que ha traído de vuelta su creación como ha querido, de una manera mucho más arriesgada de la que cabría esperar. Y así damos por finalizada esta crítica sin spoilers de Matis Resurrections. ¿Se veía innecesaria? Sí. Pero a la vez ha permitido que se suelte la melena y sorprenda, dejando por el camino tanto momentos muy divertidos como reflexiones e ideas bastante punzantes e inteligentes. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido esta nueva entrega de Matrix. Mi sueño acababa aquí.